1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Duelo! ¿A quién van a engañar ahora sus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora sus labios? ¿A quién irá a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le dará su cuerpo Detendrá el tiempo sobre la almohada Pasará mil horas en su mirada Solo existirá la vida amándole ¿Ahora a quién? ¿Y quién le escribirá todas las cartas? ¿A quién le contarán sus penas de paz? ¿A quién le dejará dormir en su espalda? Y luego en el silencio le dirá que quiero Detendrá su aliento sobre su cara Perderá su mundo en su mirada Y se le olvidará la vida amándole ¿Ahora a quién? Ahora a quién, si no soy yo Si yo le den el espejo y me siento estúpida Y lógica Y luego le imagino todo Regalando el olor de su piel Tus besos, su sonrisa que Y ríe hasta el alma en un beso En un beso, en un beso del alma Y en mi alma está el beso Que pudo ser Ahora a quién El aplauso a Margarita